Domingo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 ¿Quién dice que ando gritando que me muero? Tú sabes que ando pelando, tan solo ando navegando que entre yo cante de luz No seas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada con disto de acento Sentirte que te besabas Ya luego que te espinaba intentarte a llorar ¿Quién dice que ando pelando, tan solo ando navegando que entre yo cante de luz Mejoraste cuenta que fuimos soñaditos como si fuimos soñaditos como si fuimos soñaditos No creas que fue vacilada Cuando en ti me abrazaba Juntito me hacía gozar Sentiste que me estaba Ya yo he oído que se espinaba Empezaste a llorar Paseamos contando que no has de volver Si no estás pensando te vas a caer Mejor antes de ir a cuidar tuyo Con tu obra en mi grupo Que ya por el rato ¡Vamos! ¡Vamos a continuar con la música! Están solicitando el tema Paso del norte, compadre Eso es todo, Ancelito que triste este encuentro enorme cuando el amor se me fue cuando hay un frente y muy lejos de su doña solamente si se acuerdan de sus padres y sus cantos hay que vestir para ponerse cuando hay un frente que le guste más que yo cuando hay un frente me dices de la región los padres y mis hermanos de mis estados por el amor hay que vestir para ponerse los padres y mis hermanos y los padres y los padres los padres y mis hermanos y los padres y mis hermanos y los padres y mis hermanos te dices ¡Suscríbete al canal!